Adelante Fanny. Gracias compañeros, reunión de jefe de bancada, el partido nacional ya hace presencia, escuchemos a Tomás Zambrano. En esa reunión se había quedado que platicáramos las bancadas a lo interno y poder manifestar que durante esta semana hemos platicado las bancadas a lo interno y las bancadas de oposición, pero no hemos dialogado las bancadas de oposición con el gobierno o con los diputados afines a libre o con la directiva ilegal. Eso significa que hoy venimos a manifestar nuestra misma postura, nuestra misma propuesta, que estamos respaldando al abogado Cabañas y que estamos respaldando a la abogada Jenny como fiscal adjunto, siempre manifestando que el partido nacional ha dicho que somos flexibles, y lo dije hace tres semanas la bancada cuando vimos conferencia de prensa y que ustedes le dieron cobertura, que el partido nacional podía ser flexible en lo que era la nominación al cargo de fiscal adjunto. También descartar algunas propuestas que han salido en los círculos políticos esta semana. La primera que ya se maneja, libre ya tiene que manifestar que no es cierto, pero sí se ha pronunciado algunos diputados que han hablado con el gobierno, que quieren declarar de cierto el proceso que realizó la junta proponente. Eso significa no tomar en cuenta los cinco nominados, partido nacional no acompaña esa propuesta, porque de los cinco nominados más de 74 diputados estamos apoyando a uno que no es ni nacionalista, y no es libre y garantiza independencia, garantiza imparcialidad y objetividad, y sobre todo que tiene experiencia por más de 20 años en el cargo. Así que por lo menos el partido nacional no va a respaldar declarar de cierto. Y también ha surgido alguna otra propuesta de proponer uno de los tres de libre. Nosotros igual lo hemos dicho, de los cinco hay tres personas afines a libre, y el partido nacional no va a apoyar ningún fiscal general afín a libre, porque sabemos cuál es la agenda de libre, ya escuchamos a la presidenta este fin de semana, y eso nos fortalece nuestra posición de que quiere establecer lo que es el socialismo como Nicaragua, Cuba y Venezuela, y cambiar el modelo y la forma de gobierno que no respaldamos la mayoría de los hondureños. Ojalá, yo digo que al no tener consenso hoy no podemos seguir acompañando la irresponsabilidad de los que coordinan ilegalmente el Congreso, y tenemos que convocar a sesiones e iniciar con temas de interés nacional. Yo creo que el voto secreto no hay que acompañarlo, no se necesita, tenemos que ser transparentes ante la población, tenemos que establecer con nombre y apellido quiénes somos los que votamos por uno u otro determinado candidato. Si nos iríamos a voto secreto, partido nacional, sus votos van a ser públicos, sus 43 votos van a ser con consignación de nombre, de manera transparente, presentando firmas y nombres de la bancada, cuál es el respaldo que nosotros hacemos. Declarar desierto, lo han dicho gente que ha hablado, no del Partido Nacional, sino gente que ha hablado con el gobierno, ya nos empiezan a mencionar de que una de las opciones es declarar desierto, y aquí han dado declaraciones diputados. ¿En qué sectores y qué gente, diputado? Bueno, yo lo que puedo decir, no vamos a acompañar declarar desierto este proceso, nosotros le estamos apostando a los cinco nominados, y hemos escogido, creemos a las mejores personas para ser fiscal general, fiscal adjunto, y ojalá Libre entienda que no son el pueblo, y que también son minoría en esta decisión, porque si vamos de número, 74 diputados de tres partidos, sí representamos la mayoría del pueblo hondureño, y Libre sus 52 votos, lo digo, solo representan unos 500 mil votos que son la resistencia de este país, porque Libre gobierna solo para la resistencia, y no está gobernando para el pueblo hondureño. Bien, el jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, hay reuniones, sesión de jefes de bancada, y ya ha ingresado, o está en este proceso, en el ingreso él a esta sesión, aquí en el Congreso Nacional de la República. Es parte de la información, a esta hora, aquí en el Congreso Nacional, vamos a estar pendientes, porque por lo menos ellos, como Partido Nacional, ya han dicho que rechazan el hecho de declarar desierto el proceso de la Junta Proponente, tampoco aceptan el tema de la urna y el voto secreto, y además de eso, ratifican también la nómina en apoyo que la presentó originalmente el PSH. Nuestro informe desde el Congreso, junto a Gerson López, pendientes, compañeros. Bueno, muchas gracias, Fanny Zúñiga, cada vez más complicado.